Pero bueno, oye Gus, vámonos con temas muy tristes. Muy tristes, compañera Matilde Obregón, una periodista de toda la vida, que ha sido, fue ella directora 15 años de TV Notas, desafortunadamente su hijo Paco falleció en un accidente, en un incendio que se cae, que no sé qué se cayó, si el techo, la terraza. Un balcón, dicen. Un balcón en Valle de Bravo, cuando se fue con sus amigos, falleció y Matilde ayer me respondió el mensaje que le había mandado y yo te mando abrazos y cariños y solidaridad, querida Matilde, a ti y a tu marido, a tu bueno, perdón, al papá de tus hijos, a Paco Forasteri, con ellos dos estudié los ocho semestres de la carrera. Nosotros nos sentábamos juntos, este, y ¿qué es lo que puso Matilde? Qué triste, pues bueno, Matilde decidió compartir un mensaje a través de las redes sociales y dice, nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que se han manifestado con nosotros. Afortunadamente, somos una familia de fe, que sabemos que nuestro amado Paco está lleno de luz y paz, tomado de la mano del Creador. Gracias a nombre de Diego, que ya está fuera de peligro, por sus oraciones y enorme cariño. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Y bueno, firma la señora Matilde Obregón, que evidentemente, Gus, pues sí, se le agradece en este momento que también informe que su otro hijo, que habían dicho que estaba muy grave y en el hospital, que ya está fuera de peligro, lo cual, bueno, pues eso es una noticia dentro de, una buena noticia dentro de esto tan terrible que están viviendo y que están enfrentando el saber que su otro hijo, pues está fuera de peligro, ¿no, Gus? Así es, así las cosas y bueno, la vida tiene que continuar. Les acabo de mandar una foto, a ver si la ponemos en otro orden de as, pero mientras tanto les cuento que el grupo, el grupo Fuerza Régida, venían ellos por el estado de Veracruz, entre Puebla y Orizaba, ¿no?, me parece, y sufrieron un ataque, pues otra vez, o sea... El pan de todos los días. Balearon una camioneta, es que yo no entiendo, pues que la Guardia Nacional, que son los que están ahí en las carreteras, ¿no se dan cuenta? Se supone, ¿no, Gus? Porque... ¿Has viajado tú últimamente en carretera? No. Bueno, yo no he visto ni una sola patrulla de la Guardia Nacional en la carretera.